El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas de 2 a 4 años Ya tenemos parte trasera y parte delantera previamente cortada Guiándonos del patrón, la abertura va para la parte trasera y el doblez para la parte delantera Dejando un espacio de 2.5 cm de aumento para botones o cierre También cortamos la falda, los dos rectángulos que se indica acá en el patrón Para realizar este precioso diseño lleva unos faralados en la parte delantera en cada lado de la pechera Para esos faralados cortamos acá una franja de tela Vamos a utilizar bichí de cuadros rojos Y esta franja mide 7 cm x 73 cm de largo Son dos franjas, acá las tenemos, vamos a colocar una de cada lado Y en el orillo de esta franja le vamos a colocar también un encaje para que se vea aún más delicado, más bonito Por acá tenemos el encaje, este encaje mide 3 cm de ancho Y lo vamos a colocar por uno de los extremos Luego vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo y obtener unos ruches De esta manera vamos a obtener los faralados como detalle en la parte superior de este precioso vestido Muy bien, retiramos el patrón Al final podrán visualizar la explicación del patrón paso a paso Vamos a unir las piezas por hombros Para ello colocamos las partes así Y realizamos costura recta y overlock por hombros Muy bien, luego de realizar la costura por hombros, costura recta y overlock Nos va a quedar así Ahora vamos a colocarle una franja cortada al sesgo Es decir, de forma inclinada para que pueda acceder a la curva del cuello Y lo vamos a colocar por acá Para la parte trasera, en este momento, le vamos a realizar una costura Primero realizamos una costura en overlock Luego realizamos un doblez de aproximadamente 2 cm Luego de realizar ese doblez Por supuesto en el orillo primero overlock Doblamos y vamos a colocar sobre ese doblez el refuerzo para el cuello Así Vamos a ubicarlo desde la parte interna Colocamos la parte principal dejando 1 cm A partir de allí vamos a realizar costura por todo el contorno del cuello Hasta llegar a este extremo Donde también vamos a doblar esa misma cantidad Luego vamos a doblar esta pestañita de 1 cm hacia adentro Doblamos abrazando el orillo Luego doblamos 1 cm y pasamos costura tipo bies Por todo el contorno del cuello Muy bien, hemos realizado la costura Fíjense que bonito queda Del refuerzo para el cuello Este mismo procedimiento lo vamos a colocar en ambas sisas Para ello tenemos por acá previamente cortadas las franjas Los listones de tela También al sesgo Para que pueda acceder a la curva de la sisa Esta franja que tenemos acá Mide 3 cm de ancho El largo, el que vayamos a utilizar cortando el sobrante Vamos a realizar el mismo procedimiento Desde la parte interna Colocamos la parte principal de este refuerzo Vamos a cortar esta punta Así Lo colocamos desde acá con costura recta Luego abrazamos el orillo Doblando 1 cm Y pasamos costura recta Cortando el sobrante de franja Muy bien Luego de cortar el sobrante Acá tenemos los refuerzos De la sisa Fíjense que bonito queda Bonito acabado Ahora vamos a colocar el detalle El detalle más bonito de este vestido Para ese detalle vamos a utilizar las franjas Acá está que presentamos al inicio Son las dos listones de tela Los cuales vamos a colocar así Uno sobre otro Doblamos a la mitad Y vamos a realizar un corte en curva Por acá, por este extremo Luego de colocar juntas las puntas Cortamos por acá Así, muy fácil Muy bien Ahora separamos Y cada punta nos queda Con esa curva Ahora vamos a realizar Por esta parte recta Una puntada alta Por acá Por acá Y en la parte de la curva Le vamos a colocar Este precioso encaje Que mide 3 centímetros de ancho Hay gran variedad de modelos de encaje Doblamos un centímetro hacia afuera Y sobre ese centímetro que doblamos Vamos a realizar costura Colocando este encaje De extremo a extremo En ambas franjas Y en la parte recta Vamos a realizar una puntada alta Para alar el hilo Y obtener unos preciosos ruches Muy bien Hemos realizado la costura Fíjense que bonito queda Luego De realizar Primeramente overlock Realizamos puntada alta Y de la parte Donde está la curva Doblamos un centímetro Y fijamos Este precioso encaje Fíjense como queda Muy bonito acabado Acá está Ahora vamos a fijarlo En la parte Del vestido Vamos a ubicar El vestido por acá Y vamos a colocar Esta franja Justo al centro De la costura De hombros Por acá lo tenemos Pasando por acá Justo al centro Vamos a colocarla Así Por acá Y vamos a fijarlo Con costura recta Muy bien Vamos a realizar Esta costura Para fijar Este precioso Faralado Este detalle Va hacia la parte Delantera Y continúa Hacia la parte Trasera De la pechera De este lindo vestido Lista la costura Fíjense como Ya fijamos Esta franja Así Muy lindo Este detalle Recuerden que pueden Realizarlo En cualquier color El vestido Hay gran variedad De colores Y estampados Ahora para colocar La falda Tenemos acá Las dos franjas De tela Como indica En el patrón Las medidas Que van a ver Que van a poder observar Al final del video Vamos a realizar Primeramente Una puntada Alta Así Nos regresamos Y nos quedan De este lado Las dos puntas De hilo Para halarlo Y obtener ruches A la medida De la pechera Hemos realizado La costura Tenemos por acá Las dos franjas De hilo Las cuales Vamos a halar Para obtener Estos ruches Realizamos Una primera costura Por acá Nos devolvimos Y nos queda Por acá Ambos extremos De hilo Vamos a irlo Deslizando así Muy fácil Con mucha paciencia Separamos Los hilos Para poder Deslizarlo Luego de irlo Deslizando Así Vamos a colocarlo A la medida De la pechera Así nos queda Fíjense Que bonito Ahora Para fijarlo En la parte superior Vamos a realizar Una costura Justo al centro De estas dos costuras Para luego Retirar la puntada alta Vamos a fijarlo Así Con costura recta Por acá En la parte trasera También vamos a realizar Otro procedimiento Ya que lleva Una abertura Acá Acá tenemos La parte de la falda De la parte trasera Vamos a doblar Justo a la mitad Y vamos a realizar El corte Por acá Este corte Va a ser De 6 centímetros Aproximadamente Esta En la parte Trasera De la falda Hacemos esta abertura De 3 centímetros Vamos a realizar Overlock Por acá También podemos Colocarle Una franja Como bies Y de este lado El mismo procedimiento Vamos a realizar Puntada alta Desde acá Nos regresamos Y llegamos acá Alamos el hilo En ambos lados Para obtener ruches Al igual Que en la parte Delantera Y lo vamos a ruchar A medida De la pechera Luego de ruchar Encaramos Las partes principales Y realizamos Costura recta Y overlock De esta manera Ubicamos La falda Realizamos Overlock En la abertura También Que bonito Por acá Tenemos el doblez También Del aumento De la parte Trasera Donde vamos A colocar Botones Y ojales Vamos a realizar Costura Para cerrar Laterales Así Colocando juntas La unión La costura Vamos a realizar Costura recta En ambos Laterales También Overlock Por el ruedo Para la parte Trasera Acá lo tenemos Vamos a realizar Ese doblez De dos centímetros Hacia adentro Continuamos Con el doblez Por acá Por esta abertura De la falda Doblamos También De este lado Así Colocamos Una sobre Otra Miren Que bonito Queda En la parte Interna Vamos a colocar Los botones Y en la parte Externa Esta Vamos a colocar De forma horizontal Los ojales Tres botones Tres ojales De tres a cuatro Podemos colocar Realizamos La costura De laterales De esta manera Cerramos Laterales Costura recta Acompañado De overlock También realizamos El doblez En el orillo Del ruedo Luego de realizar Overlock Doblamos un centímetro Y realizamos Costura recta Para la parte Trasera Acá tenemos Colocamos Tres botones Tres ojales Fíjense Que bonito Para la parte Trasera Y en la parte Delantera Luego de colocar Los botones Y ojales Continuamos Con el doblez En la abertura En la parte Delantera Le vamos a colocar Un detalle Vamos a ubicar Dos listones De tela Para que se vea Más bonito Este vestido Estos listones Que escogimos Los realizamos Con tela Rígida De color Rojo Las cuales Doblamos A la mitad Realizamos Costura Luego volteamos Dejamos un espacio Por acá Sin coser Para voltear Por allí Estas franjas Nos van a servir De listones Para realizar Un lindo lazo O dos lazos Ya que son dos listones Y la medida De estos listones De largo Tienen 49 centímetros Acá están Estos dos listones Los cuales Vamos a utilizar Para realizar Dos lazos Para colocarlos Como detalle Adicional A este lindo vestido Acá lo tenemos Vamos a realizar Los lazos Así es muy fácil Lo realizamos De color rojo Para que resalte El color Ustedes pueden utilizar Cualquier color Pueden realizar Vestido Estampado Y los lazos Unicolor Para que se vean Más bonito Dependiendo del color Que más resalte Del estampado Muy bien Ajustamos por acá Y vamos a colocar Estos dos lazos Justo a la mitad Del vestido Al final Del faralado Fíjense Que lindura De vestido Es para niñas De dos A cuatro años Acá está Ahora lo más Importante Los patrones Vamos a verlos A continuación Acá tenemos El patrón Es el patrón Para realizar Este precioso vestido Para niñas De dos A cuatro años Luego de ubicar Un pliego de papel Trazamos los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocamos un punto De partida Por acá Y de este punto Vamos a medir Doce centímetros En la parte superior Luego bajamos Un centímetro Y colocamos Un puntito La mitad De los Doce centímetros Seis centímetros Colocamos un punto Por acá Y unimos Estos dos puntos Con línea recta Para el declive De hombros Desde el punto inicial Bajamos Dos puntos Cinco centímetros Y colocamos Un punto Unimos Estos dos puntos Con línea curva Para el escote De la parte trasera Desde el punto Inicial Bajamos Siete centímetros Colocando un punto Y trazamos Línea curva Para el escote De la parte delantera Declive de hombro Escote trasero Y escote delantero Y escote delantero Trazamos línea La cual nos indica Que el doble es delantera De este punto Hacia afuera Vamos a colocar El aumento De tres centímetros Hacia afuera Continuamos la curva Del escote Y bajamos Miviendo Veintitrés centímetros De este punto Largo total De la parte De la pechera Veintitrés centímetros Colocamos un punto Hacia afuera Continuamos Con el aumento De tres centímetros Dentro Medimos Catorce centímetros Y colocamos Un punto Trazando línea recta Subimos Con diez centímetros Trazamos línea recta Y colocamos Un puntito Por acá Unimos estos dos puntos Con línea curva Para obtener La sisa De esta manera Vamos a obtener Parte trasera Y parte delantera Colocándole El centímetro Para la costura Por todo el contorno Por acá Va el doble De la tela De la parte Delantera Y el aumento Para botones O ojales Para la parte Trasera Para la falda Vamos a cortar Dos rectángulos De veintiocho Por cincuenta Centímetros Cada uno